Te doy al auditor, ah muy bravo, empezamos por lo comunicando y lo estaba escuchando muchas veces a veces a ver como salió Bueno, la students piden, salió hello y me quedé bravo para la libro, me confundo eh Echo Alpha 1, cierro el livro, Echo Cierra Víctor, Echo Cierra Víctor, cuento y uno es cierro Por ahí vale, por buscarlo en internet, vamos a ver cómo es el aporte. Gracias por ver el video. ¿Pero qué pasa? 5,5. 5,5 son 5 metros y medio, porque 5 se cuenta como medio, como 30 centímetros. 5,5, ok, por eso no te confundas ahí. Estamos, dice Alberto, 5,5 cada tramo, y son 3 tramos, da 16 metros 50 por lado. Cada elemento ahí, estamos, este, el usador, que yo lo hice con cable de 75 ohmio. Lo hice con cable de 75 ohmio y, bueno, para afectar los problemas. Pero creo que la inductancia, a pesar de que, bueno, el 75 ohmio, este tiene buena marca, ¿no? Lamentablemente la señora Abel falleció. Ahí tuvo una, una seria enfermedad. 4, España, Universidad. U.S.L. A Pinume, Jorge, por Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Adelante, L1, hotel India Quebec, es el Lima Whisky 4, España, Universidad. Lima Whisky 4, España, Universidad, acá, Lima, Unifor 1, hotel India Quebec. Con liga, lo molesto, saliendo con un transporte de audio para que me comente cuando le estoy llegando. U.S.L. Ok, Q.S.L., mi nombre es Jorge. L1, hotel India Quebec, es el Lima Whisky 4, Eco, Unifor. Bueno, perfecto, clarito, clarito, bien. Bien por acá, 5-9, tus seriales. Este, después dime tu, tu reporte, cómo me estás escuchando. Adelante. Hola, 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 hola. Ok, Q.S.L., buenos noches, está llegando muy, muy bien ahí, muy, talagante, a Coquia. Así es que está registrado, y no se sabe, pero en Pueyrrecita.com están las bases para esta actividad de independencia de Chile, para el certificado. Juan Marcelo, muy, muy bien escuchado ese. Así que un gusto oírte, no quería dejar pasar de saludarte, y que espero que estén de bien por ahí, ¿eh? Así que estamos para un chaleco de abrigo por acá, ¿no? Está la ventana abierta con la tela mosquitera, pero entra un friquete, este, Juan Marcelo. Lima Unión Uno, Hotel India Echo, y el de Unos Kilo Alfa, Barra Kilo, Villa Padre Manti Tucumán. Bueno, Alfa, Lima Uniform 2, Kilo Alfa, Kilo Alfa, Barra Kilo. Bien escuchada, Padre Manti Tucumán. hola 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 bueno este Lima y Unicorno nos del Indie ha hecho por acá este adultito bueno Sí, por ahí me falla el micrófono, ¿no? Mirá que yo lo he desarmado como 400 veces. Calculá que le dejé un solo tornillo, ¿no? Para desarmarlo por cualquier cosa. Ahí no sé qué será, la verdad que por ahí. Hola, hola. Ahí tiene... XQ-6 Alfazulú. Muy bien, estimado amigo. Gracias por contestar mi llamado. Lupito, mi nombre es Eduardo. Creo que me dijiste tu nombre desde que me pasó a largo. Estaba anotando la ciudad. Hace rato que no contactaba con Río Gallegos. Tu señal es un 5-6. 5-6, estimado colega. Ok, L1, oscilófono Charlie Wolf. XQ-6 Alfazulú. Eduardo, Eduardo. XQ-6 Alfazulú. Es un mayor número uno. XQ-6 Alfazulú. Mi nombre es Sean Franco. Voy, India, Alfa, November, Franco. Desde la ciudad de Río Gallegos. XQ-6 Alfazulú. Bueno, qué bueno haber contactado contigo. Te cuento que me entregaron mi señal distintiva el día de ayer, después de un mes de estar de Radio Escucha y habiendo hecho el curso en el mes de noviembre del año pasado. Así que muy contento de poder estar ahora transmitiendo y realizando el contacto que tanto estaba deseando. Así que, bueno, un gustazo haber contactado contigo y, bueno, esperamos, espero que nos podamos contactar próximamente otra vez. Así que, bueno, no quiero ser más larguero. Es Raikun-6 Alfazulú. Quien se entrega es Lima y Unicor 1. Es Raikun-Charlie Golf. Gian Franco, Corrio Gallegos. Adelante. Ok, L1, filófono Charlie Golf. Río Gallegos, XQ-6 Alfazulú. Muy bien, Gian Franco. Bueno, te felicito. Te felicito, estimado amigo. Y gracias por contestar mi llamado y dar la oportunidad de contactar contigo también ahora que recién estás comenzando con el hobby, Gian Franco. Bueno, te deseo lo mejor de lo mejor en este largo recorrido del hobby que lleva, que es de largo aliento. No es algo que es de un día para otro. Así que, espero que nos sigamos encontrando, Gian Franco. Y con buena propagación como hasta ahora. Ok, L1, filófono Charlie Golf. XQ-6 Alfazulú cambió. Hola, Eduardo. Es XQ-6 Alfazulú. Esa Lima y Unicor 1. Es un tránsito de un arma para vos que está bueno de XQ-6. Le da todos tus comentarios y muchísimas gracias por tu palabra. Espero que nos podamos contactar pronto. 7-3 para vos. Ok, Gian Franco, reitero mi agradecimiento por el contacto, amigo. Un gran abrazo para ti y todos los tuyos. 7-3, bye-bye. Bye-bye, 7-3. Charly. Lima y Unión 7, Foxtrot, Mike, Charly. ¿Es correcto? Foxtrot, Golf, Charly. ¿Unifuente? Foxtrot, Golf, Charly. Foxtrot, Golf, Charly. Charly, Alta 2, Charly, Alta 2. Esa es. Lima y Unión 7, Foxtrot, Charlie. 5 nuevos festivales para acá. Foxtrot, Foxtrot. Foxtrot, amigo. Foxtrot, Foxtrot. Las bases están en QRZ.com y búscalas por Charly Eco 2, Romeo Delta Lima. Charly Eco 2, Romeo Delta Lima. Foxtrot, Foxtrot. Foxtrot, Foxtrot. Foxtrot, Foxtrot. Foxtrot, Foxtrot. Esa es Lima y Unión 7, Foxtrot, Golf, Charly. 73, buen fin de semana. 33, igualmente, buen fin de semana. Bueno, cuéntame que es de tu vida. Muchas gracias. Este es Jacques, Arta 2, QueenxTotel. Jacques, Arta 2, QueenxTotel. Jacques, Arta 2, QueenxTotel. Este estuvo llamado. 940 metros, lleva a que a nuestro campeón. ¿Alguien electora? Gracias por ver el video.